Hola deportistas este es el canal de Deporte Sigma en Rimón y hoy vamos a trabajar un poquitín la espalda para los que tenéis problemas de columna o simplemente queréis fortalecer. Son cuatro ejercicios, tres de ellos para fortalecer y el cuarto para estirar. Comenzamos manteniendo la pierna estirada, mover el brazo de delante a atrás, hacer ocho repeticiones con cada brazo. Deberíamos de hacer de tres a cuatro series de cada ejercicio. Música Tumbados en el suelo, brazos y piernas estiradas, elevamos haciendo fuerza con nuestra espalda, elevamos piernas y brazos y cambiamos de una posición del lado derecho hacia el lado izquierdo. También contaremos unas ocho repeticiones a diez, según te encuentres, también de tres a cuatro series. Música Música Ahora elevando nuestro cuerpo con las dos manos apuntando hacia adelante, elevamos el cuerpo y la llevamos hacia atrás, como si dieses una abrazada en el agua. Ocho repeticiones de tres a cuatro series. Música Colocándonos ahora desde la posición del gato, estirar bien la columna, elevando la espalda, inhalas cuando bajas y exhalas al subir. También ocho repeticiones, tres, cuatro series. Si te ha gustado mi vídeo, suscríbete o haz clic para ver el siguiente vídeo. ¡Nos vemos! Adios Adios Adios